Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Soy la maestra Laura Gassos del Instituto Tecnológico de Sonora Campus Obregón Nainari y me da muchísimo gusto saludarlos y compartir con ustedes una cápsula sobre la ciencia. A mí me encanta la ciencia. Todos los días he estudiado ciencia desde que la descubrí en algunos libros que venía cómo extraer la clorofila de las hojas con un poquito de alcohol que estaba en el botiquín de tu casa y desde ahí no he parado. Todos los días he leído un poquito de la ciencia y aún en estos días de confinamiento la ciencia me ha ayudado muchísimo para resolver esta situación de trabajo con los alumnos, sobre todo con los alumnos que están conmigo en laboratorio de bioquímica de alimentos. Esa es una de las materias que me gustan muchísimo, la bioquímica de alimentos y actualmente estoy construyendo una práctica que tiene que ver con la evaluación del color en los alimentos. Fíjate que mis alumnos hicieron unas galletas y dices tú pues yo también sé hacer galletas pues qué bueno te felicito porque no cualquiera sabe hacer galletas, pero ellos hicieron galletas con precisamente con el pensamiento científico y lo que hicieron fue tener unas formulaciones con galletas que tenían azúcar y otras que les pusimos algo que se llama un edulcorante sintético y descubrimos que el edulcorante sintético no ayuda al desarrollo de color tan rico de las galletas ni tampoco al aroma, ese aroma tan hermoso, tan que te llene, que dices ay quiero una galleta, se están horneando, qué rico. Y pues también ellos aprendieron cuáles son las pequeñas moléculas que tienen que ver con el aroma, que se escapan del horno, que llegan a este instrumento que se llama la nariz y que capta esos aromas y hace que nuestros sentidos digan ay qué rico, qué placer, voy a comer galletas. Pero también entonces habría que revisar qué pasó con el color porque las galletas tienen un color característico. Entonces en esa parte es el gran reto y el gran problema cómo medimos el color si estamos todos desde casa y en casa pues aparentemente no tenemos un instrumento para medir color. Pero fíjense que sí tenemos y podemos hacer uso de la tecnología para medir el color. Entonces les voy a enseñar lo que estamos haciendo para medir el color. ¡Atención! Y ahora qué tiene que ver esta galleta con mi celular y el color? ¿Qué pasó? Ah, yo creo que es para comérmela. No, yo creo que no. Vamos a ver qué es lo que sigue en esto de medir el color. ¿Qué hicimos? ¿Cómo nos fue? Vamos, se los voy a platicar. ¿Qué hicimos? ¿Cómo nos fue? A continuación les voy a compartir la experiencia que estuvimos viviendo para poder resolver este problema de investigación. Y entonces utilizamos la imaginación, la curiosidad, la ciencia y la tecnología, por supuesto, y nos ayudaron mucho para contestar la siguiente pregunta. ¿Cómo medir el color de los alimentos desde casa? Bien, a continuación les platico cómo lo hicimos. Primero quiero decirles que el color de los alimentos se mide basado en algo que es primero un espacio de color. Y el espacio de color está representado, como pueden ver, con una esfera. Entonces ya estos objetos geométricos son muy importantes en la ciencia para poder medir el color. Y el color lo vamos también a medir a través de algo que se llama los planos cromáticos. Y entonces en estos planos cromáticos vamos a poder tener los tres descriptores del color que son la luminosidad. La luminosidad es aquello que va como del negro al blanco, lo que brilla mucho en los alimentos o en los objetos en general. Y también tenemos la pureza que son propiamente los colores, los colores que tú conoces, el verde, el amarillo, el rojo, el azul, todos los colores que tú conoces se llaman la pureza. Pero para no hablar en términos así de azul, rojo, amarillo, se utilizan valores. Valores que pueden ya ser muy específicos para poder indicar qué color azul, porque hay muchos tonos de azul. Entonces también tenemos el tono aquí abajo. Aquí te lo estoy señalando que se representa con la H. Y quiero decirte, fíjate cómo la pureza y el tono se calculan a través de las matemáticas, de lo que es la trigonometría. Entonces es maravilloso saber que hasta para resolver nuestro problema, nuestra pregunta de cómo medir el color en casa, hasta Pitágoras nos ayudó con su teorema, ¿verdad? Porque a través, precisamente si tú te das cuenta, a través del teorema de Pitágoras, de sus catetos y de esa famosa hipotenusa, podemos estimar precisamente la pureza y qué color es en sí el que tiene el alimento. Y también, entonces, de aplicar el arco tangente de los valores que se obtengan de B sobre A, podemos saber qué tono, qué tono tiene. Por ejemplo, el tono es cuando decimos, mira, esa manzana es roja. ¿Pero qué tan roja? Bueno, es rojo fuerte, es rojo claro, es rojito. Entonces, para no hablar en esos términos, porque no todos podemos tener esa percepción de lo que dice otra persona, se habla en términos de los números. Y bueno, pues es maravilloso que hasta Pitágoras haya participado con nosotros, ¿verdad? A través de tanto tiempo que él existió. Bueno, pues te platico que en el pasado usábamos este que se llama el colorímetro portátil para medir el color de los alimentos ahí en el laboratorio, pero por diferentes razones ya no lo pudimos utilizar. Y ahí entonces se vino la primera situación. Problema, si no tenemos el colorímetro, entonces, ¿qué vamos a hacer para medir el color? Y entonces nos pusimos a investigar y encontramos que hay un sistema de visión computarizado que está en los libros de ciencia o en las revistas científicas. Y para este sistema lo que requeríamos era tres cosas fundamentales que son para medir también el color, que en este caso es la luz. Entonces pusimos en una mesa, pusimos un objeto, en este caso el objeto son los alimentos, y lo pusimos al interior de una caja negra que construimos, por ejemplo, con foamy. Otros alumnos los forraron todos de negro, tenía que ser opaco, que no brillara. Entonces tenemos la fuente de luz, tenemos el objeto y necesitábamos el ojo, ¿verdad? La visión. Y en este caso, pues en lugar del ojo humano, para poder registrar el objeto, utilizamos una cámara fotográfica. Y actualmente, pues muchas de nosotros parece que no tenemos cámara fotográfica, pero sí tenemos, ¿verdad? Que si tienes una cámara fotográfica, ya sabes en qué, en qué instrumento que tienes todos los días hay una cámara fotográfica. Estamos en eso. Bien, pues entonces después de que teníamos las imágenes de los alimentos, nos íbamos al software y conseguimos un software con los diseñadores gráficos, que ellos trabajan mucho el color, nos enseñaron a utilizar el software y pudimos obtener los valores de LAB. Y así estuvimos trabajando muy contentos con nuestra evaluación de color hasta que llegamos a casa por esto del confinamiento. Y otra vez dijimos, ¿qué vamos a hacer? No tenemos el software en la computadora. Entonces otra vez nos pusimos a pensar la imaginación, las ideas, la comunicación, leer, comentarlo. Y entonces, pues ahora encontramos que teníamos las herramientas para medir el color en casa. Claro, desde el celular con la ayuda de la tecnología. Y entonces ya podemos tomar las fotografías con el celular siguiendo las recomendaciones para tomar fotografías. Y luego también entonces buscamos una aplicación. Nos fuimos a la tiendita y encontramos, pusimos la palabra colorímetros y encontramos muchas aplicaciones de los colorímetros porque muchas profesiones miden el color. Y muchas industrias miden el color. Ustedes pueden ver a su alrededor, está lleno de color. Entonces tenemos esta aplicación ColorGrab con la que estamos trabajando actualmente. Y yo le pude hacer a mis alumnos un tutorial para que aprendieran a trabajar con esa aplicación de color. Miren, aquí están las galletas, ya están adentro del celular. Qué padre, ¿verdad? Pues te invito, si te interesa esto de la ciencia y de la medición de color, a descargar ColorGrab si tú gustas y escuchar mi tutorial para que aprendas a medir el color de los alimentos o de los objetos que tú quieras, ¿verdad? Con la aplicación de la medición de color, ¿verdad? Ahí está en YouTube, la puedes encontrar. Pues esto fue lo que hicimos. Me da gusto compartir contigo esta experiencia. Pues qué tal, ¿qué te pareció nuestra experiencia con la ciencia? Pues espero que te haya gustado nuestro trabajo que hacemos todos los días con la ciencia y la tecnología. Yo trabajo en bioquímica de alimentos, en diseño de experimentos y me encanta estudiar. Me encanta estudiar, me encanta el conocimiento y me encanta saber cómo la física, la química, las matemáticas, me ayudan a resolver problemas. Y ahora también la tecnología de la información y la comunicación. Así es que ya viste cómo esta galleta quedó adentro de un celular, pero ahora va a quedar adentro de mi boca. Bueno, me despido de ti y si me quieres escribir estoy en laura.gasos.edu.mx. Hasta luego. Gusto en haber compartido contigo. Adiós.